¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy comentaremos y analizaremos la posibilidad de que México fabrique su propio avión de combate, si lo habéis oído bien. Así que, dicho esto, comencemos con el vídeo. Para muchos no será sorpresa que la Fuerza Aérea Mexicana lleva unos años denostadas por las autoridades, pero especialmente preocupante es la situación de la misma estos últimos cuatro años, donde se han ido perdiendo capacidades y aeronaves hasta llegar a tener incluso el 54% de la flota inoperativa, aunque gracias a Dios este año la situación ha mejorado ligeramente. Sin duda dentro del área aérea de superioridad y como caza de interceptación encontramos al avión de tercera generación F-5 Tigre II, aproximadamente unas 6 o 7 unidades que restan operativas de las 10 que llegaron al país en 1982, tras una compra el año anterior, es decir, son cazas con 43 años de antigüedad y aunque las horas de vuelo apenas sobrepasan las 22.000, es decir, algo más de la mitad de su vida útil, y los motores se encuentren en buen estado, cada vez se hace más caro mantener estos aviones al punto de que es clave encontrar un reemplazo más pronto que tarde. Y realmente un avión que ha sonado mucho en los últimos tiempos ha sido el Kaifa 50 surcoreano, obviamente por sus increíbles capacidades y también por su económico precio, pero realmente desde la actual administración han afirmado que no hay ninguna intención de adquirir ninguna nueva aeronave. Pero ¿por qué adquirirlas si México pudiese producirlas y de paso ayudar a la creciente industria aeronáutica nacional? Obviamente desarrollar un programa de diseño y fabricación de aviones de combate multipropósito y supersónicos no es barato, pero ayudaría enormemente a la industria nacional, abarataría costes en el futuro y si se consiguiese exportar atraería divisas y crecimiento económico al país. Es importante mencionar que recientemente México realizó un hito histórico, el primer vuelo del primer avión 100% mexicano, el Alcon 2, el avión de la Guanajuatense Horizontech, es un pequeño biplaza con fines recreacionales, todavía muy lejos de las necesidades y capacidades de lo que debería ser un avión de combate, pero la empresa Oaxaca Aerospace ya tiene incluso un primer demostrador tecnológico de lo que sería el PT-400T, que este sí sería un avión de combate al uso. Las características de rendimiento que debería tener el avión de combate mexicano sería, primero de todo, velocidad supersónica, esto es imprescindible, es decir, más de 1235 km por hora para poder sustituir al F-5 sin perder capacidades y además interceptar cualquier tipo de avión, especialmente aquellos usados por el narcotráfico. También debería poseer radar de impulsos Doppler, aunque preferiblemente el AESA, ya que estos son mucho más avanzados, pudiendo incluso comprar esta tecnología para cortar los plazos. Tiene que poseer el avión capacidad de portar el armamento ya utilizado en la FAM, pero a su vez misiles de última generación como el Sime 9X, aire a aire de corto alcance y también bombas guiadas como las JTAM. Por supuesto, es vital un datalink para una transmisión de la información más rápida y eficiente entre todas las unidades de combate e inteligencia. Obviamente, sistemas de navegación inercial, identificadores IFF de amigo-enemigo mejorados y adaptados a las capacidades del radar, sistema autrónico de vigilancia de alta definición y Lantir para misiones de interdicción aérea contra insurgencia y vigilancia, ya sabemos todos, ¿para qué fin? Yo soy de los que apuesto también por un único motor para ahorrar costes de mantenimiento, además que México ya tiene experiencia fabricando estos para Airbus en el clúster de Querétaro. El problema de los aviones que tienen solo motor, obviamente tienen menos empuje y si hay cualquier tipo de falla, pues no te queda un motor de repuesto, obviamente. Todo esto y teniendo en cuenta que el concurso para seleccionar el diseño saliese hoy mismo, el avión podría estar listo poniendo los recursos suficientes, que en ningún caso serían menos que mil millones de dólares, el programa debería estar finalizado como muy tarde en el segundo semestre de 2036, con al menos una cantidad de entre 18 y 24 aparatos entregados a la Fuerza Aérea, es decir, un escuadrón. El precio unitario de cada aeronave tampoco debería exceder los 30 millones de dólares. Una vez realizado este hito para el que ya existe infraestructura en el país, es probable la exportación a otros países, especialmente de la región, aunque este nuevo caza tendría un escollo bastante importante que salvar y es que sería el primero desarrollado por México y sin estar probado sería una difícil tarea venderlo. Pero hay países en la zona, como República Dominicana, El Salvador, Uruguay, Paraguay y Ecuador, por poner unos ejemplos, que podrían ser potenciales interesados ya que también se encuentran en proceso de adquirir nuevas aeronaves. Pero bueno, ahora como siempre es vuestro turno, dejadme en los comentarios que preferís que México desarrolle su propio avión de combate o que por el contrario lo compre. Obviamente cada opción tiene sus ventajas y sus desventajas, así que dejádmelo en los comentarios. También si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, muy importante. Y como digo siempre, un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!